¿Qué pasa equipo? ¿Cómo están? Yo soy Fermín y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy, como habrán visto en el título, vamos a tratar de probar un subfusil que la verdad me parece que está rotísimo. Como no lo está usando absolutamente nadie, nadie lo ha tocado, no lo ha nerfeado y me parece que está increíblemente roto. Increíblemente roto. Lo estaba probando sin ni un solo accesorio, sin ni un solo accesorio, más que una mira, obviamente, porque yo utilizo una mira siempre. Lo estaba probando porque vi alguno que otro comentario en algún foro de Call of Duty Mobile y no me lo creía hasta que lo vi. No me lo creía hasta que lo vi, así que el día de hoy vamos a tratar de probar este subfusil que me parece que es de los más top que se encuentran al día de hoy, al día de hoy en Call of Duty Mobile. Este subfusil no lo está usando nadie y me parece que hay que probarlo, así que vamos a tratar de jugarnos unas partiditas con él hoy para que ustedes mismos puedan ver lo roto y lo horriblemente asesino que está este subfusil. Y luego vamos a tratar de equiparle algunos accesorios para que puedan ya tener clara la información de qué accesorios pueden hacerlo aún más fuerte que la verdad este subfusil. Está tan roto que yo tranquilamente lo utilizaría en partidas de ranked sin accesorios. Espectacular, espectacular. Así que quédate hasta el final del video para que te lleves toda la información. Dos cositas antes de comenzar. Por favor no olvides que estoy regalando dos pases de batalla y dos premios de 400 CP cada uno para allá. Estamos a 20, ok, estamos a 20. Dentro de cuatro días voy a estar regalando dos pases de batalla y dos premios de 400 CP. Te voy a dejar una imagen con todos los pasos que tienes que cumplir para llevarte esto para tu casa. Para que no te quedes sin pases de batalla y sin CPs para la temporada 1. Espectacular reinicio de temporada que nos está llegando en los próximos días a Call of Duty Mobile. Tampoco olvides que estamos en directo en el canal de Twitch todos los días. Estamos haciendo muchísimas cosas en Twitch. Estamos haciendo un montón de cosas que estoy seguro de que te vas a divertir compartiendo con nosotros todos los días. Así que trata de pasarte por el canal de Twitch. No olvides de darte un follow y yo te lo agradeceré por acá. Y ahora sí vamos a tratar de probar esta arma que yo sé que es para lo que todos están aquí el día de hoy. Vamos a tratar de probar esta arma de una vez. Vamos. Ok, ok, ok. Esto comienza, esto comienza, esto comienza. O sea, miren, miren, ya van a ver esto, ya van a ver esto. Esto es de locos. Esto es de locos. Vamos a tomar C para asegurarnos nuestra partida. Ya tomaron B por allá. Tomamos C, tomamos C. Pim, pam, pim, pam, pim, pam. Aquí, aquí la tenemos, la tenemos, la tenemos. Aquí, vamos. Prácticamente tres balitas y ya se muere, gente. Prácticamente tres balitas y ya se muere. Esto es de locos. Ya van a ver, ya van a ver, ya van a ver. Estamos calentando. Esta es la primera. Estamos calentando. Increíble. Tres balas. Tres balas, me parece. Uno, dos, tres. O sea, increíble. Dos segundos y ya se muere todo el mundo aquí. Dos segundos y ya se muere todo el mundo aquí con esta arma. Increíble, increíble. Mira, hasta le quitamos alfa. Hasta le quitamos alfa. Así de abusadores somos. Así de abusadores somos. Vamos a volver ahora. Uno, dos, vamos. Increíble esta arma. 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 Increíble, increíble, increíble. Que nosotros somos mancos es otra cosa. Que nosotros somos mancos es otra cosa. Pero esto está... Esto tienen que probarlo. Esto tienen que probarlo sí o sí. Esto tienen que probarlo sí o sí porque esto no se entiende. Esto no se entiende. No, 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 no. ¿Vieron el daño que hace una bala? ¿Vieron el daño que hace una bala? No, 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 no. Increíble. Espectacular. Espectacular, espectacular, espectacular. No, 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 no. Este subfusil está roto. Y está roto porque nadie lo está utilizando. Y no lo han nerfeado. Carlos Dutti no ha nerfeado este subfusil porque nadie lo conoce. Mira, 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 la triple. Es increíble. Y no tengo un accesorio. No tengo cargador ampliado. No tengo nada. No tengo nada de accesorios. Vamos por este que está por aquí escondido. Aquí, aquí. Hay uno por aquí escondido, ¿no? Sí, sí, sí. Mira, 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 mira. Lo matamos. Ese, 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 ese. Tú eres más inteligente que nosotros, brother. Vamos, tomamos B. Ok, nos hacen la hamburguesa. Nos matan de los dos lados. Tomamos todas las posiciones. Espectacular esto. Espectacular esto, gente. No, 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 no. Increíble. Vamos, corremos por aquí, corremos por acá. Tenemos Predator. Así somos nosotros. ¡Pam! ¡Toma! Ahí, la doble. Ahí, ahí, ahí. Dale, 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 dale. Ahí, la doble. Ahí, la doble. Y nos quieren quitar B, pero no puedes contra esta arma. Nos quieren quitar B, pero no puedes. ¡No, amigo! ¿Vieron eso? Tenía toda la vida y le di, creo que fueron dos balas. Mira, 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 mira mapa un poco más grande para ver si de casualidad esta arma reacciona también como si fuese un fusil de asalto. ¿Podemos sustituir los que usamos fusil de asalto, nuestra arma por el GKS? Sí, señores. Quienes no lo habían visto, quienes no lo habían notado, es la GKS. El subfusil es la GKS. Este subfusil está rotísimo. Podemos, quienes usamos fusil de asalto, por fin cambiarnos para un subfusil. ¿Puede esto ser el trabajo de un subfusil? ¡Vamos a verlo! Ok, este mapa es mucho más grande, gente. Este mapa es mucho más grande. Así que vamos a ver cómo reacciona este subfusil acá. Vamos a ver cómo reacciona este subfusil. Vamos, 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 vamos. Aquí, 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 de lejos. De lejos para probarlo, para estrenarlo. Aquí, de lejos. No, 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 amigo. No, no, no. ¿Qué acabo de ver? ¿Qué acabo de ver? ¿Qué acabo de ver? Un subfusil matando... Matando de lejos como si fuese un fusil de asalto. No puede ser esto. ¿Y yo qué hago utilizando fusiles de asalto? No, no, no. Es que dejo de disparar porque estoy confiadísimo en el arma. Dejo de disparar porque estoy confiadísimo en el arma. No, 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 no. ¿Y yo qué hago utilizando fusiles de asalto? ¿En dónde me senté utilizando fusiles de asalto? Una locura. Mira, mira, de lejos, de lejos. Probamos, 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 probamos. No, no, no. Esto está increíble. Esto está increíble. De lejos, de lejos, de lejos. Le ganamos, le ganamos, le ganamos, gente. Cuidado, cuidado, cuidado. No, 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 no. ¿Qué me estás contando, GKS? ¿Dónde te sentaste, GKS? Ahí no lo maté tan rápido porque es lo que digo. Yo fallo un millón de balas. Yo soy muy manco, pero señores. Imagínense que alguien que juegue regular este juego use esta arma. No va a dejar para nadie. No va a dejar para nadie. Adiós, todo el mundo. Uy, 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 uy. Toma, 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 en la cara. Ok, ok, nos vamos, nos vamos, nos vamos. Dale, perfecto, no pasa nada. No pasa nada, brother. Cuidado, cuidado, gente, cuidado. Ok, ok, ok. Este se la tira de... de Pro Gamer. Este se la tira de Pro Gamer y no sabe con quién se está metiendo. Este no sabe con quién se está metiendo. Vamos, vamos por B, gente, vamos por B. Lo que hay que hacer es tomar B. Es la clave de todo. La clave de todo es tomar B, gente. Vamos, ahí, 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 ahí. Ahí, ahí, ahí. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que mi equipo no me ayuda, coño. Ahí está, tomamos todas las posiciones. Vamos, 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 vamos. Vamos, arriba. Arriba, 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 arriba. Ok, 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 ok. Corremos por B, gente, defendemos B, defendemos B. A tu casa, crack. Cuidado. Lanzó trofi, lanzó trofi para que no nos caiga nada aquí. Nada sospechoso, nada raro, nada trambólico. Tiramos esto acá. Y tú, a tu casa, a tu casa, o no a tu casa. A tu casa, no a tu casa, a tu casa, no a tu casa. A tu casa, a tu casa, crack. Tú, a tu casa, crack. Crack, otro a su casa. ¿Quién más se quiere ir para su casa? ¿Quién más se quiere ir a dormir un rato? Dígalo, dígalo. ¿Quién más se quiere ir a dormir un rato? ¿Quién más se quiere ir a dormir un rato? A tu casa. Ok, 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 ok. Este es malandro. A tu casa, crack. A tu casa, crack. Tiramos esto aquí. Tiramos esto aquí. Limpiamos, 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 limpiamos. Espectacular. A tu casa. No, 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 amigo. Así que, señores, espero que les haya gustado muchísimo este video. Traten de utilizarla. Se van a quedar locos si no lo han probado nunca. Este subfusil para mí es de lo que puede estar más top en lo que es subfusiles en el Carlos Futimo Bay. Pueden intentar pasarla bien. Pueden irse a ranked con esta arma. Ustedes saben que yo soy muy sincero. Cuando un arma no me gusta, ni de locos lo usen en ranked. Y lo digo fuerte y claro. Pero esta arma está rota. Es que no hay otra palabra para definirlo. Esta arma está rota. Y si este video llega a 2000 likes, no es nada, señores, para ustedes, porque yo sé que ustedes son grandes. Si este video llega a 2000 fucking likes, automáticamente subo otro video hablando de este subfusil, pero más a fondo. Sobre todo acerca de qué accesorios ponerle y cuál no ponerle para tratar de que esté más top todavía. Todo depende de ustedes, así que lo dejo en sus manos. Cuídense mucho y nos vemos en una siguiente oportunidad. Adiós. Espectacular.